El Ministerio de Justicia de Nación nos aprobó en el día de ayer por disposición la mudanza de la sede del Registro Automotor con competencia en autos y en motos de San Clemente del Tuyú. Comenzamos a funcionar este lunes 22 de marzo, el horario es de 8 a 14 horas con turno previo. Bueno, contanos un poco cómo están trabajando, cuántos están, digamos, anotando por día, cómo son los turnos. Los turnos se dan de 8 a 14 cada 20 minutos y se da un máximo de 3 turnos por 20 minutos. Ah, este es un momento muy bien. Sí. Bueno, ¿y hasta ahora cómo vienen trabajando? ¿Cómo vienen trabajando en la temporada también? Y ha caído el trabajo con respecto a años anteriores, ya el año pasado con el tema de la pandemia bajó muchísimo el trabajo y esta temporada también, pero bueno, dentro de todo es un trabajo que más o menos siempre mantiene un cúmulo bastante importante de gente. ¿Para cualquier información dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar en principio en la página web que es www.dnrpa.gov.ar que ahí mismo solicitan el turno también. Y si no, pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas, a los teléfonos 02252-527-660 o 02252-527-325. Como para aclarar, ¿sólo va a haber una sola sede acá en San Clemente? Solamente una sede en San Clemente, la misma sede que estaba funcionando en la calle 16, que se muda acá al domicilio de calle 1-1553 de San Clemente del Tuyú. Esto es entre calles 32 y 32 bis. Y la competencia que tenemos corresponde a las localidades de San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Costa Chica, Santa Teresita y a todo el partido de General Lavalle, o sea, la localidad de General Lavalle y de Pavón.